Tú me podrás negar la luz de tu mirada También podrás negarme ese calor que ayer me diste Pero jamás impedirás que aún te ame como ayer Y que al oír tu nombre sin querer me duela el corazón Pero jamás impedirás que aún te ame como ayer Y que al oír tu nombre sin querer me duela el corazón Y aquí en este rincón yo miraré Atardecer mi vida sin tu amor Sin la fuerza que a diario me impulsó A luchar y a soñar Si me fallaste tú ya en quién creer Para qué comenzar de nuevo a andar Si siempre tendré miedo a tropezar con otro como tú Y aquí en este rincón yo miraré Atardecer mi vida sin tu amor Sin la fuerza que a diario me impulsó A luchar y a soñar Si me fallaste tú ya en quién creer Para qué comenzar de nuevo a andar Si siempre tendré miedo a tropezar con otro como tú Tú me podrás negar la luz De tu mirada También podrás negarme ese calor Que ayer me diste Pero jamás impedirás Que aún te ame como ayer Y que al oír tu nombre sin querer Me duela el corazón Pero jamás impedirás Que aún te ame como ayer Y que al oír tu nombre sin querer Me duela el corazón Y aquí en este rincón yo miraré Atardecer mi vida sin tu amor Sin la fuerza que a diario me impulsó A luchar y a soñar Si me fallaste tú ya en quién creer Para qué comenzar de nuevo a andar Si siempre tendré miedo a tropezar Si siempre tendré miedo a tropezar con otro como tú Y aquí en este rincón yo miraré Atardecer mi vida sin tu amor Sin la fuerza que a diario me impulsó A luchar y a soñar Si me fallaste tú ya en quién creer Para qué comenzar de nuevo a andar Si siempre tendré miedo a tropezar con otro como tú Si siempre tendré miedo a tropezar con otro como tú Si siempre tendré miedo a tropezar con otro como tú